Y en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana y preocupado por la seguridad de quienes brindan esa protección en su distrito, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, donó 20 chalecos antibalas a la Policía Nacional con la capacidad de resistir ataques de armas de fuego, incluso de calibre 45. Hablamos de una donación de la municipalidad. Asimismo, entregó 30 baterías para los equipos de comunicación con los que cuentan los efectivos policiales en este distrito, de tal forma que puedan alertar de inmediato a sus compañeros o al serenazgo en caso de cualquier incidencia delictiva. Cabe señalar que la entrega de esta indumentaria y equipos para combatir la delincuencia se realizó en esta comuna. Escuchemos. ¿Sabías que los chalecos antibalas tienen fecha de vencimiento? Y que la mayoría de chalecos que usan nuestros policías están ya vencidos y que, por tanto, ellos no tienen ninguna protección en caso de que un maleante les dispare. Por eso, hoy hemos iniciado la entrega de chalecos antibalas a los policías de nuestra comisaría. De la mayor protección hasta calibre 45. Asimismo, ¿sabías que nuestros policías se quedan sin comunicación cada 30, 60 o 90 minutos? Porque las baterías de sus equipos de comunicación son muy antiguas. Por eso, hoy también estamos entregando nuevas baterías a nuestra comisaría de Magdalena del Mar para que nunca estén incomunicados y puedan alertar a otros miembros del orden y al serenazgo en caso de cualquier incidencia delictiva y poder hacer conjuntamente y efectivamente nuestra mayor labor, protegerte. Protejamos a los que nos protegen.